Marranquilla Mami pa' gozar tu mi bolobonchi Pa' bailar hasta callabonchi Mami pa' gozar tu mi bolobonchi Pa' bailar hasta callabonchi A la negra cabeza y sogo Marranquilla en el ambiente Con su carnaval caliente Llegué con mi tumba para esta rumba Aquí en Penosol caliente todos Gozan el ambiente Llegué con mi bolobonchi Mami pa' gozar tu mi bolobonchi Pa' bailar hasta callabonchi Mira pa' gozar tu mi bolobonchi Pa' bailar hasta callabonchi ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Obre mi tumbao! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Bonchi manera de balquititamita Se lo canta igual Bolobonchi 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 con tambor Con mi bolobonchi Y baila mi bonchi Bolobon Barranquilla Con mi bolobonchi Y goza mi banda Bolobonchi la humanidad Con mi bolobonchi En carnaval Bolobonchi Y baila mi bonchi Bolobonchi Barranquilla está caliente Bolobonchi Con su carnaval También te mira te vacile Bolobonchi Fugosa mi bonchi Bolobonchi Y baila mi bonchi Bolobonchi Que se pasó Bolobonchi 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 Que se aplauso Mi jollo Santa Marta gozará Ajá Yo sé que bailarán Con mi bolobranta Dice mira que yo voy pa' allá Ajá Porque conmigo bailando Con mi bolobarta Quena dice que pa' bailarlo Ajá El público se alborotó veblando Con mi bolobono Madre y buenaventura Te canto Ajá Conmigo se como el rubo Con mi bolobonchi Mil conquillas Que danquillas Quilla no aunque no canta igual Bolobonchi 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 Cos a mi bon Con mi bolobonchi Con mi bolobonchi Bolobonchi Que te toque Con mi bolobonchi Dice mi barrio Me dicen que si Con mi bolobonchi Que se pasó Bolobonchi Que se colo Con mi bolobón que se sobró